Él es el profesor Andrés Ramírez, que nos acompaña desde el hermoso país hermano de Colombia. Cofundador del TICS Brothers. Muchas gracias María René. Entonces vamos a iniciar esta charla con una introducción muy importante. Y es la innovación en el aula de matemáticas. Nosotros los profesores de nuestro continente de Sudamérica, nosotros hemos enseñado a través de los años las matemáticas de una forma muy teórica, de una forma muy práctica a través de lápiz y cuadernos. Pero hay otras metodologías que nos pueden brindar mucho apoyo en el área de matemáticas para poder innovar el aula de clase. Les voy a dar algunos tips, algunos trucos que a mí me han servido durante más de 10 años de experiencia docente que tengo y que me han llevado a tener estudiantes exitosos en el área de matemáticas. Quiero compartir con ustedes este conocimiento, implementar con ustedes esta estrategia. Entonces vamos a iniciar rápidamente con lo que les traigo. Es la importancia de los juegos en el área de matemáticas. A lo largo de la historia, el desarrollo de las matemáticas ha estado relacionado con el juego y la lúdica. Quienes han realizado aportes significativos en esta ciencia han pasado tiempo pensando en los juegos que esta área del saber ha ido generando. Acertijos, problemas ingeniosos, rompecabezas, cuadrados mágicos, etc. Es importante entender, profesores, maestros de Bolivia y de todas las partes de Sudamérica que nos están viendo, que el juego en el área de matemáticas nos ayuda, nos proporciona una herramienta de inspiración hacia la actitud del estudiante en el área de matemáticas. No es lo mismo yo llevar 15 o 20 ejercicios para que el estudiante desarrolle en el área de matemáticas, que también lo podemos hacer, eso no está mal. Pero, ¿qué tal si le metemos un juego a eso antes de iniciar la clase? ¿Qué tal si lo hacemos al finalizar la clase? Entonces, los niños van a estar más motivados. El juego proporciona eso, la lúdica. Entonces, lo que estamos haciendo es traer los elementos más bonitos de los juegos. A todos nos gusta jugar o a la mayoría de personas nos gusta jugar. Entonces, traer los elementos bonitos de los juegos a la educación. Eso se llama gamificación. Entonces, también estamos hablando de la gamificación, en este caso, digital, gamificación digital. Entonces, los juegos pueden ser para clases en línea, o sea, clases totalmente virtuales, como esta charla que estamos dando hoy, o pueden ser para clases presenciales. También se aplica. Entonces, eso es lo que les estamos como queriendo decir. Es importante entender que vamos a traer lo mejor de los juegos, que es las ganas de seguir adelante, de ir superando niveles. Esas cosas que traen los juegos nos van a ayudar mucho a intensificar las matemáticas dentro del aula de clases. ¿Listo? ¿Cuándo jugar? Tenemos tres posibles momentos para jugar. Hay unos juegos que se pueden hacer antes de introducir un tema. Esto quiere decir, les voy a poner un ejemplo, voy a enseñar, digamos, las divisiones. Todos sabemos, los profesores de matemáticas, que para enseñar divisiones, primero tenemos que aprender o tener muy claros los conceptos como suma, resta, multiplicación. ¿Qué tal si antes de yo iniciar las divisiones, propongo un juego a mis estudiantes sobre multiplicaciones o sobre sumas o sobre restas? Los estudiantes estarían dinamizados, entrarían con una actitud muy diferente cuando yo les explique el tema de las divisiones. Entonces, es muy importante hacerlo antes porque los estudiantes llegan predeterminados con una actitud muy positiva hacia la hora de clase. La otra forma que podemos enseñar es el durante las clases. Durante las clases, mientras yo voy explicando cierto tema, continuemos con el ejemplo de las divisiones. Yo voy mirando cómo están tomando el concepto. ¿Será que lo están entendiendo o no lo están entendiendo? Entonces, podemos implementar un juego en la mitad de una clase o en la mitad de un concepto o un contenido que estemos dando. Entonces, voy a poner este juego a ver cómo nos va. Retomando, si el estudiante está entendiendo o no el concepto, lo podemos hacer durante. Y la forma más común que nosotros los docentes lo podemos hacer, que es después de que explico todo un concepto, es como una herramienta evaluativa. Pero los juegos matemáticos también sirven para evaluar. Entonces, después de que yo explico el concepto, después de que yo explico los temas, los estudiantes pueden ser evaluados a través de un juego. No siempre tiene que ser a través de un examen escrito de cuántas tienes buenas, cuántas tienes malas. No, puede ser un juego que verifique cómo están sus conocimientos. Si, si me entendieron, créanme profes y maestros que hemos hecho juegos muy exitosos dentro de nuestra pedagogía que hemos hecho en nuestros colegios que hemos trabajado. Hemos hecho juegos muy bonitos donde los estudiantes de verdad que se motivan mucho. Ojalá que algún día ustedes, de más que algunos de ustedes, también lo han implementado. Y la alegría que los niños expresan al jugar también depende mucho de las capacidades y el entusiasmo que nosotros como profesores les pongamos. Entonces, aquí es donde entra el rol del docente muy importante. Porque no es lo mismo simplemente enviarles el link de un juego y simplemente decirles jueguen, sino que mi rol como profesor es motivarlos, es llamarles la atención, es controlarles el tiempo, el puntaje. Es todo esto, porque todo eso hace parte del juego que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué evaluamos nosotros de que sea un juego bueno? Que tenga mucha innovación multimedia. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un juego visualmente llamativo. Hay juegos en línea, profesores, maestros. Hay juegos en línea que no tienen, digamos, la... O sea, aburren al estudiante. No lo ponen en un concepto de, ay, tan bueno. No, simplemente los pone a jugar y se van aburriendo. Pero los juegos que tienen unos colores llamativos, unos dibujos llamativos, una escenografía gráfica muy importante, eso los engancha. Para nosotros, si ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, nosotros somos muy estrictos con la parte gráfica. La parte gráfica para nosotros es muy importante. La experiencia multimedia de los juegos es muy importante, porque si es un juego aburrido, los chicos tienden a aburrirse más rápido. Si es un juego con dibujos con colores llamativos, ellos van a engancharse, van a estar ahí jugando. Entonces, esa es una de las... de uno de los trucos que les estoy dando en este momento, que eso no lo da a ninguna parte. Siempre traten de ponerle a los chicos juegos llamativos, bonitos, coloridos, con música. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Vuelvo y repito, y esto es muy importante, y quiero que les quede a todos, profesores de Bolivia y de Latinoamérica, a todos que nos están viendo. Por favor, el rol del docente es motivar. El rol del docente, en este caso, es llevarlos a los chicos a que se entusiasmen, a hacer el rol del facilitador del conocimiento. Entonces, el profesor les va a poner tiempo, les va a decir, muy bien, acabaste rápido, vamos, tú puedes hacerlo mejor. Ese es el rol del docente. Las máquinas, los computadores no van a reemplazar esa parte humana que el profesor va a dar ahí. Nosotros no vamos a entregarle más herramientas de las que ya tiene el programa, pero sí podemos hacer esa facilita, ese rol de motivadores. Eso quiero que les quede muy claro hoy, porque muchas personas tienen temor. Bueno, y los profesores, entonces, el profesor es eso. El profesor, bueno, tienen tres minutos para hacer el juego, ¿cierto? Lo que nosotros les decíamos ahora, lo que yo les estaba contando. La parte gráfica es un elemento muy importante cuando se va a jugar dentro del aula, o se va a proyectar una diapositiva o algo. Siempre, si ustedes ven las miniaturas de los juegos, son bonitas, tienen colores llamativos, son llamativos. El estudiante se impacta por esas cosas. El niño, el estudiante de hoy, el niño del siglo de esta época del 2021, es un niño muy llevado a lo visual. Díganme, ustedes, estamos en un mundo en ese momento bombardeado por videojuegos con una calidad gráfica, mejor dicho, muy bonita, muy bien establecida. Hay gente que estudia diseño gráfico y hace cosas súper bonitas, así que no podemos llegar con cualquier juego, profes, al aula. No podemos llegar con cualquiera que los aburra en dos minutos. Tenemos que llegar con algo muy bonito, y a esto me refiero yo. El papel del docente no es llegar a ponerles un juego y a no hacer nada y esperar que jueguen. El papel del docente es ir revisando si está en forma presencial y revisando cómo vas, cómo les está yendo. A ver, ¿cuántos llevas tú? Si acabas en el tiempo que lo hicimos, ¿cómo vas? ¿Cuánto sacaste? Es bueno. Si lo superaste el nivel, ¿no lo superaste? ¿Por qué? Ven, yo te ayudo. Ese es el trabajo del profesor, porque también he conocido casos donde los docentes simplemente les entregan el juego a los niños y el niño es automotiva, no puede estar solo el niño ahí. Así que yo invito a todos los profes que cuando andamos a implementar juegos de matemáticas o de cualquier otra área del conocimiento, profes, vamos directamente a ser los facilitadores desde cero hasta que se termine el juego que estamos estableciendo con ellos.